en el vídeo anterior estamos viendo cómo crear consultas simples y su equivalente en sql podríamos traer todo el listado de productos podríamos seleccionar un campo en específico y también conocimos cómo crear un objeto anónimo para que pueda ser leído dentro de la de la vista algo más que nosotros podemos hacer bueno voy a comentar esto de acá vamos a hacer realizar búsquedas ya habíamos visto también en vídeos anteriores simplemente lo hacemos con la cláusula WHERE aquí nosotros especificamos la condición podemos decir donde la id del producto c igual a 4 creo que hay un id 4 bueno vamos a ubicar este 17 tenemos un id 17 y para devolver lo que es solamente un registro podemos devolver igualmente una lista pero como sabemos que es un id que es único que solamente me va a devolver uno ya sea o no me devuelve nada o me devuelve uno pero si nosotros utilizamos una lista igualmente lo vamos a tener en una lista con una longitud de cero pero como específicamente sabemos que es un id podemos utilizar lo que es el single async o podemos utilizar el single or default async como le había explicado a otro vídeo si nosotros utilizamos single obligatoriamente el registro tiene que existir porque si no existe va a lanzar una excepción si utilizamos el single single or default async lo que va a hacer que si el registro no existe entonces va a almacenar un valor nulo para poder validarlo otra forma que tenemos para poder traer un registro voy a copiar esto para tener los dos dicen que realmente es más eficiente utilizar lo que es el first or default el first async o first of default el first lo que hace es un equivalente a un select top1 asterisco from products aunque me devuelva uno o veinte o cincuenta mil registros siempre va a tomar el primero porque va a ser un equivalente a un top1 eso es lo que hace el first of default si simplemente pongo first first async first async es lo mismo simplemente si vamos a utilizar o no este método asíncrono el first hace lo mismo que el single si el registro si la consulta no devuelve ningún registro entonces va a lanzar una excepción en cambio con el first or default si no devuelve nada va a devolver un valor nulo dicen que esta forma es más eficiente que utilizar esta aunque específicamente sepamos que solamente va a retornar un registro recomienda más utilizar esta porque es más eficiente porque hace un top pero podemos utilizar cualquiera de los dos yo solamente cuando es un id este bueno casi la mayoría de los casos siempre utilizo single or default o first of default pero en el caso de que el registro no exista dado caso para que no me tire ninguna excepción así simplemente valido si el valor es nulo o no ya el single or default como sabemos que es solamente un registro es un select asterisco from products where product id es igual a 17 eso es lo que hace este de acá y este al first of the following lo que hace es un select top 1 e igualmente podemos poner la condición aunque sabemos que solamente va a devolver uno ya esto también lo podemos comunicar con este con este combinar con un select acá el orden en el que se haga realmente es muy importante el orden en el que se haga esto porque si yo hago esto select y le doy x.x.product name dentro de where me va a dar un error porque primero estoy seleccionando el campo pero dentro de la condición ese campo no existe por eso realmente este si yo hiciera esto si yo quiero primero poner el select y después poner el where tengo que seleccionar el campo que va a ir dentro de la condición de la condición o si no no va a funcionar entonces ya selecciono el campo dentro del where si existe pero si yo no selecciono dentro del where ese campo no va a existir y dentro del where solamente van a existir los campos que yo haya seleccionado pero que tal si yo quiero solamente seleccionar product name y no product id entonces cambio el orden lo que yo siempre hago es primero hago el where y después hago el select al final siempre va a generar la misma consulta eso no es ningún problema entonces yo hago esto x.product name y eso es todo lo que tengo que hacer no importa aquí voy a poder utilizar puedo hacer la condición en cualquier absolutamente cualquier campo y ya después simplemente puedo seleccionar que campos quiero que me devuelva la consulta eso sería todo y aquí ya me devuelve lo que es simplemente un string este me devuelve si solamente me devuelve un string entonces solamente me va a devolver este nombre de producto es lo único que va a hacer así que vamos a poner por acá a este me devuelve un registro vamos a poner aquí producto 1 producto 2 producto 3 y producto 4 vamos a eliminar de nuestra vista esto y simplemente vamos a mostrar cada uno de los valores viewback.product1 producto 2 producto 3 y producto 4 alguno creo que solamente me va a mostrar un error porque no es una cadena sino que es un objeto si aquí ya me está devolviendo lo que es un objeto anónimo que es la tercera consulta porque efectivamente solamente estoy seleccionando dos campos entonces me lo devuelve de esta manera ya tendría que crear un objeto anónimo para poder leer estos datos aquí tenemos de la última consulta que lo único que estoy seleccionando es el nombre y de este ya me está devolviendo el objeto producto completo producto.products name igualmente lo puedo hacer acá ya lo tenemos ya tenemos el nombre de nuestro producto esto siempre me va a dar ver solamente un registro y me va a devolver específicamente el objeto producto el objeto que yo haya seleccionado a menos que especifique qué campos quiero que me devuelvan entonces si yo utilizo un select obligatoriamente me va a devolver lo que es un objeto anónimo mientras yo no utilice select me va a devolver el objeto tal cual es y y y y y y